¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy vamos a empezar a trabajar en la carita, en la cara de nuestro felino imponente. No se preocupe, los ojos lo vamos a hacer por último, ya cuando tengamos, digamos, todo el cuerpo del felino. Así tenemos con este par de rayas a nuestro tigre y el día de hoy, pues por supuesto, vamos a continuar acá, acá. Ahora, hay un detalle. Vea, como vamos a hacer el Texture Paint, se nos pone aquí este, se nos cruza en el medio, digamos, esta parte de la, pues del UV. Sí, ¿de acuerdo? Así que, para evitar eso, digo, porque se miraba feíto, no lo vamos a negar, podemos hacer lo siguiente. Vamos a ir acá, vamos a ir a Pictures y vamos a escoger, tigre, 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 ¿dónde estás? Ah, aquí estás. Vea, vamos a escoger la imagen, la vamos a hacer más pequeña. Ahora, me temo que esto va a ser como que para usuarios de Linux solamente. Me imagino que en Windows se puede hacer algo similar, pero pues que lo desconozco. Con toda la sinceridad del mundo, lo desconozco. Entonces, para evitar que, a la hora de que nosotros empecemos a trabajar acá, porque obviamente que si empezamos a trabajar ahí, se nos va a desaparecer el tigre, pues vamos a hacer lo siguiente, vamos a dar clic aquí y vamos a decirle Always on Top. Cuac. Ahora, lo vamos a mover a un ladito. Digamos ahí. Y hasta arriba. Y ahora, cuando yo empiece a trabajar acá, en el tigre, pues ya no voy a tener el problema. Vea, vamos a hacer una prueba, voy a hacer aquí F. Y si se da cuenta, pues yo puedo empezar a hacer el trazo sin ningún problema. Y pues nada, empezamos a trabajar así como así. En nuestro imponente felino. Si usted creía que lo íbamos a dejar ahí donde estaba, no, 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 no. Sería un insulto, por lo menos, por lo menos. Le deberíamos terminar la carita. Que vea que la cara es, yo creo que de las cosas más emblemáticas, digamos, del tigre, ¿no? Es, pues, es lo que podría llamarse un distintivo característico de este guapetón. Así que, obviamente, pues tendríamos que hacerle por lo menos la carita. Vea, no estamos tratando de emular exactamente lo que tenemos en la fotografía. Porque vamos, tampoco, no se trata de eso. Sino que simplemente, pues, de, de dar la idea, ¿no? Y ahí, ahí vamos, vea. Ah, perdón. Todavía, todavía tengo rastros lejanos, eso sí, de la condenadísima infección de garganta que me ha caído. Ah, ah, es un problema eso de tener esa, esa, esa parte, digamos, como, como el punto débil, porque, porque es molesto. Pero me imagino, imagino, repito, que debe ser todavía más molesto tener como que perpetuamente el estómago. O hablemos, por ejemplo, de gastritis o cosas así por el estilo, que debe ser muy molesto, según dicen. Según dicen que es así como para, para quedarse dobladito un buen rato sufriendo de esos dolores molestos de, de la gastritis o de la colitis o todas esas itis que tiene de repente un montón de gente por ahí. Lo que pasa es que también eso es muy común, sobre todo porque el estrés trabaja en formas misteriosas. Ya siento que me he quedado en rayo, oígame. Pero sí, es decir, al final de cuentas, la mayoría de esas enfermedades vienen provocadas por el estrés, así que, pues eso. Nuestros cuerpos lidian de diferente forma con el estrés. El mío definitivamente no es que lidie con mi garganta, ¿no? Pero, pero, tengo bien entendido que la gastritis, la colitis, en muchas ocasiones, en muchas, muchas, muchas ocasiones, viene derivada, pues, de, de, perdón, de esta, de esta cuestión del estrés. Así que, pues, hay que aprender a relajarse, vea, para esto estamos haciendo a este felino maravilloso, guapo. Este ha sido siempre mi felino favorito, con todo el respeto que me merece el león, por supuesto, y el chita que espero, de, 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 también de mis felinos más admirados. Por la velocidad, por supuesto. Pero este siempre se roba. Mi corazoncito. Tengo, tengo, sí, 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 tengo, claro. Vea, no sé, no sé si vamos a poder terminar la, la cara, porque, pues, como se dará cuenta, no es un trabajo así sencillón. Hay un montón de detalles que, 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 que ver a la hora de estar pintando la cara. Así que, repito, no sé si vamos a terminar la cara el día de hoy. Pero de que se la terminamos, se la terminamos. Y es decir, muy casi, muy casi, muy probablemente vamos a hacerle todo el cuerpo. Pero, pues, como le decía yo al principio, por lo menos la carita, sí que se la vamos a hacer. Repito, sería como que pecado no hacerle la cara maravillosa a este, este felino poderoso. Y es que sí, da, da, da eso, ¿no? Como la, la, la idea de poder y de elegancia. Elegancia. No, no, la elegancia esa tonta que, que, que tenemos los humanos que si vemos a alguien con corbata creemos que es elegante. No, 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 no. Este trae la corbata de fábrica. Mira, tomen eso, ejecutibuchos. No sé, no sé. Perdón. Me dio por, por sacar mis frustraciones, bueno, algunas de mis frustraciones con la humanidad. Sí, 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 sí. Inicios de misantropía, le podría llamar a usted. No, vea, que se oye inicios, no, inicios, mangos. Ya, ya, tengo mi historia. No sabe que es la misantropía, va, se lo dejo de deber. Se lo dejo de tarea. Y ahí va, vea, vea, si se da cuenta, con unos pocos trazos, porque hemos hecho pocos, vamos, no, no, no. Ah, condenado, perdón. Perdón, perdón. Pero es que este, este mito sí que es persistente la condenada, pero con ganas, con ganas. Quiere, quiere ponerme a prueba y efectivamente lo logra. Pero así, de veras, de veras, de veras. Es por fiada la condenada. Le decía, mire, con un poquito de trazos, ya, ya. La, la imponencia se le va viendo, no le parece. Y eso es que son apenas los trazos, y los trazos en negro, además, que, que son como, como obviamente, pues, tienen que ser los, los iniciales. Entonces, al menos, en mi, en mi cabeza, vamos, que, que los trazos negros tienen que ser los iniciales, porque de cierta forma son como que los que dan la pauta. Muy probablemente, lo más lógico, ojo, lo más lógico, era empezar con los trazos blancos, porque sobre el blanco es que se puede pintar luego el negro. Porque luego, ya una vez terminado, digamos, esta cuestión, pintar sobre el negro es más difícil. Si usted lo está pensando, tiene toda la razón del mundo, pero, pues, que, estas son las cosas que tiene el proceso creativo, porque cada quien lo hace como, como sus entrañas se lo digan mejor. Y, pues, que a mí me dijeron el negro, si usted quiere empezar por el blanco, por favor, por favor, no se detenga, es en serio, digo, eh, 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 repito, es probablemente lo más lógico de hacer. Y, pues, nada, pasa que yo no soy muy lógico que digamos, ya, ah, mis disculpas, en serio, no, no, no quisiera estarle tosiendo ahí en el oído, pero, ah, qué le vamos a hacer, qué le vamos a hacer. Y ahora, vamos a irle perfilando la naricita. Y, por supuesto, vamos a ir, ahí. Oiga, ya yo, ayer estaba lloviendo, estaba yo viendo, no es que estuviese cayendo lluvia, sino que estaba yo viendo, un montón de trailers, de películas, que oiga cómo me llaman la atención. Vi el trailer de Shazam, que me parece simple y sencillamente maravilloso, como debería ser una película de Shazam, así, entre graciosa y, y al menos inicialmente épica, así es como debería ser una película de Shazam, porque estamos hablando de, 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 del joven Baxton, de, de, de un adolescente, de, bueno, de, de un casi pre-adolescente, que de repente se ve con los poderes de un superhéroe. Ya quisiera yo, haber tenido esa oportunidad. Entonces, eh, eh, tiene todos los, los, ¿qué le digo? Lo, lo, lo que debe tener un adolescente, un niño, de cierta forma, alguien que va apenas saliendo de la niñez, y, y, y presume de su, de sus superpoderes, y, 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 no sé, de verdad, de verdad, me ha parecido un trailer acertadísimo. Bien, DC, bien, bien, ha recuperado mi fe. Y, eh, pues no sé, no sé, me llama mucho la atención. Vi el trailer de Aquaman, y también, 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 qué caray, me llama la atención un montón. Bueno, el de Venom ya lo había visto, y ese, si bien es cierto, no me llama tanto la atención. Eh, eh, porque no sé, simplemente, just because, como dicen los señores angloparlantes, eh, eso, pues, que, eh, eh. Pero bien, bien, vi el trailer de Godzilla, el nuevo Godzilla, donde salen ya el resto de los titanes. Dioses del Olimpo, qué belleza. Sale esta mariposota, no recuerdo cómo se llama, pero que, que es como una polillota, en realidad. Créame, créame, he estado yo casi llorando de la emoción desde ayer, y sale también, y, perdón, vi también el trailer de la segunda parte de Animales Fantásticos, los crímenes de Grindelwald. Es que, en serio, he visto yo trailer tras trailer, y digo yo, ¿por qué, por qué tuve yo que nacer pobre? ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Si, si yo le hubiera dado un buen uso al dinero, no me hubiera despegado del cine. Ni qué droga, ni qué droga, no. Cine, buen cine. Libros, o sea, obvio, libros. Entonces, pero no, no, nacimos pobres. Nacimos pobres. Y pues eso. ¿Usted ya vio esos trailers? ¿Qué le parecen? Dígame, cuénteme. Cuénteme. Porque, en serio, yo estoy, pero, babeando desde ayer. Y tosiendo, obviamente, perdón. Y tosiendo. Y, ahí, vea, vea. Miren nomás. Echale un hojazo a esto. No me diga que no se mira bonito. Se mira bonito, bonito, bonito. Vamos a hacer la brocha un poquito más pequeña. Creo que vamos a ir terminando por acá. Sí, sí, probablemente sí. Porque, porque sí, porque no hay que abusar de su santa paciencia. No, no, no. No, no, no. Oiga, ya casi termino en mi canal de Daily Motion el esculpido del cuerpo femenino. Así que, pues, que si usted se quiere llegar a dar una vuelta, los videos, muy, muy raras veces, duran más de 10 minutos. Muy, muy, muy raras veces. Así que, pues, son videos chiquitos. Eso sí, llevamos un montón. Obvio, obvio, porque estamos escrupiendo un cuerpo femenino. Así que, pues, nos vamos como que concentrando un poco en la parte anatómica de la cuestión. Pero, pues, repito, si usted se quiere llegar por ahí, obvio que es más que bienvenido. La dirección aquí abajito, en la descripción del video, y también en el post del blog. Vea, esto a veces se me olvida decirlo. Le recuerdo que si usted quiere el archivo .blend de esto que estamos viendo, que por cierto voy a grabar ahorita, perdón, de esto que estamos haciendo en estos momentos, pues, no tiene más que llegarse por allá, por mi blog. Ahí va a encontrar un enlace de descarga para que usted pueda hacerse de estos archivitos .blend para que los continúe a partir de donde está, para que los haga totalmente distintos. El cielo es el límite. Usted bájelo y haga lo que quiera con esos archivos. Son suyos, son totalmente gratis, por supuesto. Y, pues, nada. Espero que lo disfrute. Si usted, por cierto, se quiere convertir en mi benefactor, también le dejo unos, el enlace hacia mi Patreon. Perdón. Yo le voy a agradecer, pero sí, infinitamente, el que se quiera convertir en mi benefactor. Qué buena falta que me hace. Y si no, y si no, pues, lléguese a Dailymotion. Échese los videos, que también, eso es monetizable, y se lo voy a agradecer un montón. También, si le gusta leer, pues, le dejo el enlace de compra hacia mi libro Cuentos desde el desempleo. Nada que ver con Blender, que conste. Esto es pura ficción. Por si le interesa. Repito. Y bien, damas y caballeros, le decía, nos vamos a ir quedando por acá. Si es usted la primera vez que viene por acá. Bienvenido, bienvenida, quédese. Suscríbase, es completamente gratis. Y estos tutoriales, pues, bueno, los hago una vez a la semana, estos largos, y una vez a la semana también hago consejos rápidos. Que, pues, no sé, de repente, algo le puede servir. En estos momentos, estamos haciendo una serie sobre los campos de fuerza, o force fields. Los publico todos los miércoles. Aquí, por supuesto, en su canal de YouTube. Y nada más, damas y caballeros, vea cómo quedó. Mire, qué chulada. Y eso que nos falta la parte blanca, y la parte de la naricita, que por supuesto es rosadita, y la lengua, por aquí abajito. Pero bueno, nos quedamos acá, damas y caballeros, grabo, recuerde, el archivo .blend, ahí, en la dirección de mi blog. Nos vemos la próxima. Hasta entonces, larga vida, al software libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!